¿Quieres dancer? ¡Sí! ¡Move, groove, slip and slide! 3, 2, 1 2, 2, 3 3, 2, 3 4, 4, 5 4, 5 4, 5 6, 5 5, 6, 6, 7, 7, 8 6, 7, 8 7, 8 7, 8 7, 9 8, 9 8, 9 9 3, 2, 1... Tú eres un regalo y yo te apretó el nombre que no llega. Así de simple, ¿qué pasa? Tú eres una mierda, tú eres una mierda. ¡Viva!